Bueno, ya estamos de regreso en nuestra entrevista principal de Maternal y con muchísimo gusto en esta mañana vamos a recibir a Onofre Rojas, director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo y coordinador técnico de la Comisión para el Saneamiento de los Ríos Osama e Isabela. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Onofre, gracias de verdad. Muy buenos días también. Las gracias a ustedes por darnos la posibilidad de comunicarnos con la gente, de poder explicar los diferentes temas en los que estamos trabajando. Y bueno, estoy a la disposición de ustedes. Onofre, ahí últimamente se dio a conocer la situación de la reconstrucción Domingo Sabio, ese gran proyecto que presentó el gobierno para favorecer a familias pobres allí. Sí, quisiéramos saber cuál es la opinión suya como técnico, como ente que está embuido directamente con este proyecto. ¿Cuáles fueron las falencias que hubo, qué se descubrió, por qué no se investigó? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son los cambios que hay en torno a esto? Bueno, te agradezco incluso la pregunta porque es un tema que hay que procurar airearlo con la mayor responsabilidad y con la mayor información posible por la trascendencia que tiene. Yo quisiera destacar que estas son de las iniciativas trascendentes porque para mí uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad es poder rescatar gran parte de nuestra población que ha sido históricamente marginada, excluida, viviendo en condiciones infrahumanas, que no tienen nada que ver con la dignidad de las personas. Realmente, como hablan muchos teóricos de las deudas sociales acumuladas, esa es una de las más grandes deudas que tiene el país con esa población que ha venido de diferentes puntos del país en un proceso migratorio que es un proceso, señores, de más de 70 años de migraciones donde gente que ha venido buscando mejores condiciones de vida a la ciudad, es decir, no encontró otra alternativa que irse a sentar a las orillas de los ríos. Perdón, Onofre, que también hay que decir, con relación a esto, que no es solamente una situación de necesidad de gente que no ha tenido otra alternativa, sino que aquí ha habido también una irresponsabilidad política por años, porque políticos no solamente han propiciado esto, sino que han acompañado a esa población y le han apoderado de estos lugares. Por supuesto, porque fíjate, uno de los grandes problemas que hemos tenido históricamente en el país es también no darle continuidad a políticas importantes y no tener una clara visión del largo plazo. Pensamos siempre en medidas cortoplacistas, inmediatistas. Cuando nosotros comenzamos, revisamos en 2014, que fue que hicimos un seminario para ver todas las problemáticas de los ríos Osama e Isabela, en esa búsqueda yo me encontré con un plan que data de 1920. En 1920, ya había personas que preveían que había que conservar ese río Osama como una fuente de riqueza esencial para la ciudad. Y estamos hablando de una época donde la población de la capital era muy limitada, todo eso era zonas vírgenes y habría que ver todo lo que ha pasado en esto que ya se van a cumplir casi 100 años. Estamos hablando de eso hace 98 años. Entonces, ciertamente, como tú dices, ha habido una gran negligencia, una gran irresponsabilidad política, de políticas públicas, de ciudadanía, de permitir esos asentamientos humanos en condiciones tan precarias y de tanta vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Para decir que esa es una iniciativa sumamente importante, fundamental y que por tanto... ¿Por qué hubo que suspenderlo? ...no debe ser puesta en cuestionamiento, no está suspendida. ¿Cuál es la situación que tiene ahora mismo? Quiero explicarlo, quiero explicarlo, lo que va a haber es un cierto cambio en cuanto a un elemento, un elemento es el que se modifica y es que, bueno, procurando tener una, digamos, una visión adecuada en el sentido de que las personas, si usted necesita hacer algún tipo de desplazamiento, es mejor que sea en los lugares más próximos. ¿Por qué? Porque el ciudadano normalmente tiene su hábitat, tiene su forma de convivencia, tiene sus relacionamientos económicos en un territorio. Después que usted tiene un tiempo en eso, el hecho de que usted tenga que mudarse a un lugar muy lejano, digamos, eso crea dificultades. Entonces, ¿qué es lo que se ha articulado? Entonces, se pensaba procurar levantar edificaciones en lugares que iban a ser ubicados dentro del mismo territorio. Ahora, bien, ¿qué sucede? La planificación urbana tiene sus reglas y hay que hacerla con responsabilidad. Entonces, cuando comenzó el proceso, que dicho sea de paso, nosotros, desde la Man Comunidad del Gran Santo Domingo y la Comisión Osama Isabela, hemos venido instalando lo que llamamos mesas territoriales de trabajo y de seguimiento. Eso, por ejemplo, en ese sector, nosotros desde el año 2016 instalamos una mesa en la Ciénega porque los habitantes de la Ciénega le habían solicitado al gobierno dominicano una serie de obras. Entonces, la respuesta fue una carta que le envió el Consejo de Fe y Base Comunitaria de la Ciénega al presidente Danilo Medina y la respuesta del señor presidente fue ir a hacer una visita de manera directa. Ustedes recuerdan, hubo esa visita y luego dos o tres visitas más del propio presidente. Allí, lo que pedían las personas, fundamentalmente, la obra esencial que pedían era la Cañada de la Rosal, muy mencionada. Es una cañada que atraviesa todo el barrio y que, cada vez que llovía, se inundaba la Ciénega. Bueno, esa iniciativa se tomó, ese proyecto y con las comunidades trabajando hace ya en el año, a principio del 2000, no, a principio del 2016 ya se entregó la Cañada de la Rosal a la comunidad. Se mejoraron una serie de viviendas ahí mismo y eso, digamos, que ha cambiado bastante la vida del sector. Pero ahí la gente había solicitado mejorar el centro de salud. Se construyó entonces, porque había una clínica, una pequeña policlínica. Un subcentro. Entonces, se cambió esto por el concepto de los centros, de un centro diagnóstico. Ese centro ya se construyó con apoyo del Servicio Nacional de Salud y el Seguro Nacional de Salud, el CENASA. Puso los recursos y está la infraestructura. Naturalmente, le falta el nuevo equipamiento. Está funcionando ya, pero le falta el nuevo equipamiento. La gente le solicitó una escuela vocacional. Se instaló una escuela vocacional de las Fuerzas Armadas. Y debo decir que ya van más de 1.040 jóvenes que han sido capacitados en diferentes oficios técnicos. Todos esos servicios, lo que yo quiero saber... No, pero es que estoy en la explicación. Lo que no quiero es que se nos vaya el tiempo. Y no se aclare los tres brazos. Porque la gente entiende que ese proyecto fracasó y que no tuvo planificación y que la gente lo rechaza porque no los tomaron en cuenta. Entonces, esto hay que aclararlo. La gente piensa que no se va a construir porque no se hizo un estudio antes de anunciar. Exacto. Sino que pasó el tiempo y después es que se anuncia que no se puede. Los propios moradores, en todos los reportajes que hemos pasado en Noticias Telemicro, no están claros en la posición que le ha presentado el gobierno. Y eso es lo que quiero que le aclaremos a la gente. Porque, fíjese, eso es lo que estoy aclarando, porque lo que estoy diciendo es que ya incluso en uno de los sectores del Domingo Sabio, incluso el que tiene más población que es la Ciénega, ya se viene con una experiencia. O sea, esos son hechos lo que estoy citando. Ya la gente demandó la escuela primaria y se amplió la escuela primaria. Pero que no es parte del proyecto. No, 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 espérese. No, claro que sí. Claro que sí. Porque lo que pasa es que en esto también ha habido interpretaciones. O sea, luego es todo ese proceso que hace entonces que el gobierno asuma la idea de una reestructuración más global del sector. Y se lanza la iniciativa del nuevo Domingo Sabio. Ahora, desde el principio, y te lo digo porque es que nosotros llevamos una mesa, esa mesa que después la convertimos en la de la Ciénega, juntamos con la gente de los guandules y guachupitas y conformamos la mesa nuevo Domingo Sabio. Las organizaciones del sector no pueden alegar desconocimiento porque hemos estado trabajando en esa mesa. Y los líderes fundamentales de ahí lo saben. Y por eso yo puedo hablar con propiedad. Porque nosotros nos reunimos cada 15 días. Cada 15 días nos reunimos en las oficinas de la mancomunidad. Y ahí vamos tratando todos los problemas. Desde el principio, desde que se anunció ese proyecto, recuerden, había muchísimas inquietudes de la gente. Y la gente entonces quería saber, bueno, cuándo comienzan los trabajos, qué es lo que se iba a hacer. Entonces, en la misma mesa comenzamos a explicarles, señores, aquí se lanzó una iniciativa, pero esa iniciativa necesita estudios. Entonces, fíjese, el año 2017, que fue más o menos en abril del 2017, que se lanza la iniciativa. Entonces, claro, lo primero que hay que hacer son los estudios del lugar. Se lanza una idea de reestructuración del sector, pero era necesario entonces ya, para convertir eso en un proyecto ya específico, había que hacer los estudios del lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hacen los estudios de suelo ya más específicos, cuando se hacen los estudios de inundabilidad, cuando se hacen los estudios relativos también ya a la parte social, los censos que se hicieron, dos censos, etcétera, todo eso entonces da como un resultado al equipo técnico cuando evalúa, señala que la parte relativa a lo que sería levantamiento de viviendas en ese territorio no es factible. Entonces, esa es la parte del proyecto que está en cuestionamiento. Ahora, ¿qué pasa? Luego, esta iniciativa conlleva que se ha planteado desde mucho antes una avenida perimetral. ¿Por qué una avenida perimetral? Porque, eh... Hacia el río. O sea, en el borde. En el borde. En el borde. Como forma de proteger. Pero respetando los remitamentos que le corresponden a la zona de amortiguamiento del río. Entonces, bueno, esa vía es fundamental. ¿Por qué? Porque, fíjese, si usted entra a la Siena, usted tiene un sitio para entrar a la Siena, tiene otro para entrar a los guandules. Es decir, el que conoce esos barrios sabe que la circulación allí, o sea, es muy difícil. Es difícil. Entonces, una de las claves fundamentales de ese proyecto es hacer una reestructuración vial completa. ¿Hay tiempo, no, Fred, para hacerlo en este gobierno? Claro, no, no. ¿Se va a terminar? Es que esa vía, la vía perimetral, la reestructuración vial, la reestructuración de todo el sistema eléctrico, que es fundamental. El agua. Entonces, todo eso se va a hacer. Pero, si algunos equipamientos, como, por ejemplo, están las estancias infantiles, dos estancias infantiles, está la parte de la educación, hay un liceo que hay que construirlo allí porque hay una gran presión. Entonces, mira, esos equipamientos van, el mercado de los guandules se va a rehacer. Entonces, son, digamos, que toda la parte que tiene que ver con equipamientos sociales colectivos, con medidas comunes tan importantes como la reestructuración de todas las vías, como la avenida perimetral y, por lo pronto, y toda la parte de recuperación de esa franja del río. O sea, eso le va a dar un mejoramiento importantísimo a todo ese sector. Entonces, ¿dónde va a vivir esa gente? Bueno, entonces, ahí viene el tema y ese es el tema, es una parte. O sea, porque en ese sector viven alrededor de 45 mil personas. Y no se puede construir todo, no se pueden construir edificios. Es que no, no se van a levantar edificios. Entonces, vamos a construir todo un escenario de calles, avenidas, mercados. ¿Y dónde van a vivir? Vamos a terminar de explicar. Entonces, el desafío viene con las personas que no pueden seguir viviendo ahí. Lo peor que puede pasar, y quiero llamar al liderazgo comunitario de ese sector para que tengamos claro, y por eso mi punto de partida siempre es que no se debe poner en cuestionamiento esa iniciativa, porque lo peor que puede pasar allí es que las personas sigan viviendo en esas condiciones infrahumanas. Esa es la tarea más importante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con eso? Bueno, hay que presentar alternativas hacia eso. Hay personas de las que viven ahí ya, que la han censado, que la han cuestionado, y hay personas que quieren regresar a sus lugares de orígenes, de donde vinieron, que es que ahí hay gente de todos los lados. Para mí, una de las cosas que se debe priorizar es resarcir adecuadamente a esas personas, e inclusive apoyarlas para que puedan emprender proyectos en sus lugares de orígenes, porque sería un mensaje fundamental para la ciudadanía dominicana de que las personas no pueden seguir viviendo en zonas de vulnerabilidad, y que también se puede fomentar el desarrollo de donde salieron ellos buscando nuevas alternativas de vida. Segundo, bueno, hay personas que ya, muchas personas que han dicho claramente que quieren que se les pueda resarcir económicamente y que ellos van a buscar lugares donde mudarse. En el propio sector se pueden hacer múltiples mejoras y hay que buscar otras alternativas habitacionales. A todo el mundo, todo el que vive ahí, que alguien me ha dicho, y entonces toda esa gente la van a desalojar, yo no le llamaría desalojo a eso. Es reubicación. Es una, es, es, es para mí, es un rescate de esas familias que están en esa situación, que deben ser colocadas en una posibilidad de mayor, de dignidad humana. Entonces, por tanto, ese es sencillamente el gran desafío que hay, y eso es, y eso es lo que hay que trabajar. Para eso tenemos la cabeza, la capacidad, ¿no verdad?, para dialogar y buscar esas alternativas. Ahora, lo que no puede estar en juego, a mi juicio, es para que volvamos de nuevo a situaciones, aquí hace más de 40 años, que se están procurando alternativas para eso. Han habido planes maravillosos, el plan CIGUA, que fue a finales de los 80, está el plan RESURE, que doña Mercedes Sabater de Macarrulla, cuando estaba en el CONAU, elaboró para toda esa franja del río Sama, tanto en la zona este como en la oeste, un proyecto magnífico, y fue una pena que a ese proyecto, tanto en el primer gobierno de Leonel Fernández, como en los demás gobiernos sucesivos, no se le diera el seguimiento necesario a ese plan, porque ya esto pudiera estar en otra etapa. Entonces, finalmente, lo que quiero decir es, indico que este proceso, nosotros lo hemos estado viendo, la primera etapa del plan del rescate de los ríos Sama y Sabela, es un plan estratégico que va de 2015 a 2030. Esto hay que darle continuidad, y para que veamos cambios más significativos, o sea, tiene que haber esa continuidad, ¿por qué? Porque, como decía, ya en el 1920 se hizo un plan para eso, ha pasado un siglo, ahí hay más de un siglo de acumulación de problemas. Hay muchas deuda ahí. Entonces, realmente, no va a ser sencillo el poder, digamos, resolver esa problemática. Ahora, lo que no podemos es como, digamos, entregarnos, y que eso no se puede, y que no, eso puede perfectamente cambiarse. Ahora, tenemos que, ahí tiene que haber, a ver, una gran alianza de la sociedad civil, de los ayuntamientos, el gobierno, las empresas, la responsabilidad social de las empresas alrededor de esto. Gracias. Bueno. ¿Se nos fue el tiempo ya? No, 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 no hizo una mala jugada. No quiso tratar otro tema. Se centró en este, que es el tema central. No. Y es muy importante. Pero ya se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Pero ¿cómo es posible? Tenemos dos guardianes ahí apuntándonos. Los dos. Pero miren, este compromiso de que vengamos a hablar, de que vuelva, para que hablemos sobre la situación de la mancomunidad, de la falta de terrenos para vertederos, para cementerios, para otros servicios esenciales. Y quiero que me inviten también para hablar del sol de Quisqueya. Bueno, pues lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Carlito, la siguiente. Pero Santo Domingo Sabio sigue teniendo cosas que hay que poner claras. Sí, hay unas nebulosas ahí que hay que seguir aclarando. De verdad que quede mareado en algún momento. Pero el compromiso para que quedemos claros. Pero Domingo Sabio está en pie. El nuevo Domingo Sabio está en pie. Eso es importante. Eso no debe ponerse en cuestionamiento. Muchas gracias, Onofre. Gracias por estar aquí. Y para adelante con Domingo Sabio, el nuevo Domingo Sabio. A propósito, un gran santo de los salesianos. Bueno, ustedes tienen el compromiso de reunirse con nosotros el próximo lunes, si Dios así lo permite. Feliz fin de semana.